Vamos ya mismo a tomar contacto con Lavia Abram, que es economista de MATE. MATE es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Bueno, Lavia Abram, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, han dado a conocer ustedes desde MATE, desde el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, tiene un nuevo informe que habla de cómo han sido estos últimos tiempos. Acá lo estaba leyendo hace un ratito, esta mañana más temprano, la aceleración de la inflación lleva medio año consecutivo, desde el registro de noviembre pasado hasta el 8,4% de abril. Para los últimos 12 meses la inflación fue del 109%, más del doble de la que se registraba al momento de comenzar el mandato presidencial. O sea, esta es una evaluación del periodo de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, que ha sido altamente inflacionario, ¿no? Sí, efectivamente, particularmente en los últimos 6 meses tenemos una inflación que venía en promedio entre 5 puntos mensuales. En los últimos 5 o 6 meses pasó desde los 5 que había habido en noviembre a 8,4. Todos los meses superando la inflación, recién aparentemente en mayo tendríamos una inflación que dejaría por lo menos de subir a los niveles que venía subiendo, pero sí, en el último año tenemos una inflación de 110% y esto se configura como uno de los principales problemas y sobre todo uno de los problemas más tangibles en el sentido de que es un problema económico que lo ve todo el mundo y lo entiende todo el mundo diariamente. Entonces, bueno, efectivamente parece como uno de los principales problemas de la economía, pero bueno, eso en un panorama más complejo, por supuesto. Claro. Y explíquenos, por favor, este saldo negativo para el salario con el frente de todos. Hay una evaluación que hacen ustedes de los distintos gobiernos kirchneristas, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, hacen una evaluación de los salarios y vemos que el peor de los casos es el de Alberto Fernández, ¿no? No, sí, el peor de los casos, en realidad nosotros hacemos como una, retoraemos hasta 2003, lo que vemos es que ha sido una gran pérdida durante el gobierno de Mauricio Macri, básicamente, y que el gobierno de Alberto Fernández, pese a intentar o a llegar con una idea de una recuperación salarial, no lo logró y también sigue un sendero que en el balance es negativo, negativo levemente, no comparable levemente con el gobierno anterior, lo que sí es cierto es que no se recuperó el poder de compra perdido durante los años, sobre todo 2018 y 2019, que fueron los momentos más complejos para el poder adquisitivo. Y bueno, sí, pero dentro de los gobiernos kirchneristas, por supuesto que el gobierno de Néstor Kirchner y los de Cristina, en esta especie de carrera entre precios y salarios, fueron positivos para los salarios y decíamos que en el de Alberto Fernández, levemente negativo y mucho más negativo durante el gobierno de Macri. O sea que es mucho peor el tema salarial con Macri que con Alberto Fernández. Sí, sin duda, sin duda, particularmente entre 2018 y 2019, los dos primeros años del gobierno de Macri fueron relativamente estables, pero con una pérdida y sobre todo a partir de 2018, una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo, el gobierno de Macri termina con una pérdida en promedio, nosotros miramos siempre el promedio del salario de toda la economía, por supuesto que hay sectores que en este promedio algunos van por arriba y otros por abajo, como siempre, pero si en promedio el salario se pierde casi 20% del poder adquisitivo en el gobierno anterior. Digamos, a favor de Alberto Fernández, sin que yo tenga ningún interés por hablar bien de Alberto Fernández, ningún interés tengo, me dan lo mismo, digamos en términos periodísticos me dan lo mismo, Alberto Fernández tuvo pandemia, sequía y guerra, cuestiones que Macri no tuvo, ¿no? Sí, sin dudas, el contexto internacional de este gobierno, si uno lo mira en una perspectiva, intenta como correrse del corto plazo y tratar de verlo en una perspectiva más histórica, si se quiere, efectivamente, fueron condiciones internacionales muy adversas, muy adversas, que bueno, eventualmente se evaluará más adelante, podemos decir, pero sí, efectivamente, sobre todo la pandemia y luego una guerra internacional que hizo aumentar los precios de la energía y de los alimentos en todo el mundo, se montó sobre una inflación que ya existía en Argentina y bueno, esa inflación por supuesto terminó desbaratándose y yéndose mucho por encima de la inflación internacional, pero bueno, también por encima de la inflación que ya venía en Argentina. Claro, bueno, y qué perspectivas le ven ustedes al año, digo, está más en China trayendo dólares, va a ir al Fondo Monetario Internacional, parece que también le van a dar más dólares, qué perspectiva ven de esta entrada de divisas para reforzar reservas o para tener dólares para importar, por ejemplo, para que algunas actividades que están frenadas por la falta de dólares, por no poder importar insumos, puedan reactivarse con dólares disponibles, mezclado con los tiempos políticos de debate interno de cada partido, que a algunos los asustan, a mí no, el debate interno de cada partido me parece algo lógico dentro de la democracia, deberán debatir para encontrar sus mejores candidatos, esto no tiene que asustarnos, pero bueno, parece que a la economía la asusta, ¿no? Sí, efectivamente, es parte de la democracia el debate, y un poco lo que señalabas, esto tiene que ver con que, yo decía que el problema de la inflación es el problema más palpable, pero el real problema está justamente en el frente externo, en esta falta de dólares que, bueno, con los problemas que ya señalaste. Entonces, efectivamente, las perspectivas están en patear para adelante, pero en el buen sentido de la cuestión externa. ¿Por qué digo patear para adelante? Porque se espera para 2024 un año mejor respecto de las exportaciones, este año tuvimos una gran sequía también, mejor para las exportaciones del agro, mejor para las exportaciones de energía, de minería, que empiezan, bueno, empiezan a tener una buena perspectiva a partir del año que viene. Entonces, un poco creo que la gestión pública en este momento se trata de conseguir dólares de alguna manera tal que se sabe, se sabe y es que el año que viene va a ser un mejor año, y o se sabe en términos de que todos los economistas tenemos una especie de consenso en esperar que el 2024 sea un mejor año en el frente externo, y que independientemente del gobierno que venga, el próximo presidente o presidenta lo va a disfrutar, podríamos decir. Entonces, bueno, un poco la gestión actual intenta simplemente patear para adelante, atar con alambre, decíamos ahí en este informe, posponer el pago de importaciones, adelantar el cobro de exportaciones, bueno, y buscar en los organismos internacionales un financiamiento para tener estos dólares que hacen falta en este momento, porque, insisto y ser honesto, vendrán en un futuro no tan lejano. Bien. Bueno, Lavia Abram, economista de mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias, Néstor, por el contacto. Muchas gracias, buen fin de semana.